Tomen lápiz y tomen papel porque esta información no la consiguen en otros canales para los que son nuevos y hasta ahora están viendo los vídeos por primera vez les recuerdo que yo soy Snail de Rivera, soy ingeniero pecuario y estoy aquí para ustedes para regalarles la información adecuada y práctica para que sus pollos de engorde nunca se queden atrasados y siempre estén ganando dinero. Nos vemos al final de este vídeo. Ahora sí, comencemos. Hay mucha, pero mucha confusión frente a la bomba calórica. Muchos se confunden por la forma de aplicar los ingredientes. Se preguntan cuánto debo utilizar para 20 pollos, cuánto debo utilizar para 30 pollos, cuánto debo utilizar para 50 pollos, cuánto debo utilizar para 100 pollos, no sé cuánto utilizar para mis 500 pollos. Ingeniero, ayúdame a calcular la dosis para esas cantidades de pollos. Tengo 5 pollos y no sé cómo calcular la dosis para 5 pollos. No sé cómo calcular la dosis para 10 pollos. Pues bueno, hoy vamos a aprender a calcular la dosis adecuada y la ración adecuada para sus cantidades de pollos, ya sean 10, 20, 30, 50, 200, 1000, 3000. Vamos a aprenderlo a hacer y hoy usted va a aprender conmigo mucha información. Así que quédese y preste mucha, mucha atención. Vámonos de una vez para el Word. Vamos por allá. Listo. Ya una vez aquí en el Word, les quiero decir lo siguiente. Si ustedes quieren esta información, simplemente la pueden buscar en el blog. El blog está abierto para todos ustedes. Ya saben que abajo en la descripción se encuentra para que tengan a la mano esta información. Entonces, para hacer un cálculo de la bomba calórica no podemos dejar fijo los valores en un Excel. Para la bomba calórica los valores del agua no son fijos, ya que para de 5 a 50 pollos voy a utilizar 10 litros de agua. De 5 a 50 pollos voy a utilizar 10 litros de agua. De 50 a 200 pollos voy a utilizar 20 litros de agua. De 200 a 500 pollos voy a utilizar 30 litros de agua. De 500 a 600 pollos voy a utilizar 50 litros de agua. De 600 a 1000 pollos voy a utilizar 80 litros de agua. Y de 1000 a 1800 pollos voy a utilizar 100 litros de agua. Y para aquellas personas que tienen 1800 a 2000 pollos voy a utilizar 150 litros de agua. Esto es para hacer la solución madre. Con lo que vamos a empezar a revolver los ingredientes y los principios activos que ya les voy a nombrar y ya ustedes conocen. ¿Qué es lo primordial aquí? No dejar fijo el agua y tener en cuenta la cantidad de pollos para la cantidad de agua. ¿Entendido? Y con esa solución madre ¿Qué vamos a hacer con esa solución madre? La vamos a dejar fermentar por 5 días. Y después que ya tengamos esa fermentación por 5 días vamos a hacer lo siguiente. Vamos a diluir esa solución madre así como se están viendo aquí en el Word. Si usted está utilizando 10 litros de solución madre la va a disolver en 20 litros de agua. Para los que están utilizando 20 litros de solución madre lo que van a hacer es que van a diluir en 50 litros de agua. Lo que estamos buscando aquí es que quede más agua, que melaza, que quede translúcida, que no quede tan condensada ni tan pesada el agua porque así los pollos no se la van a tomar. Entonces si usted está utilizando 30 litros de la solución madre es decir, si usted utiliza 30 litros de agua quiere decir que usted está manejando entre 200 a 500 pollos. Listo. Esa solución madre usted la va a pasar a 100 litros de agua. Si está utilizando 50 litros de solución madre va a pasarlos a 200 litros de agua. Si está utilizando 80 litros de la solución madre lo va a pasar a 400 litros de agua. Si está utilizando 100 litros de la solución madre lo va a pasar a 600 litros de agua. Si usted está utilizando 150 litros de la solución madre esto lo va a pasar a 1000 litros de agua. ¿Entendido? Ahora, ya conociendo la cantidad de agua que necesito para la cantidad de pollos que también necesito y cómo voy a disolver esa solución madre pues simplemente vamos a pasar a hacer el cálculo para la cantidad de pollos que usted tenga ya sean 5, 10, 15, 20 25, 35, 40, 50 60, 80. Simplemente mirando este word y estas cosas que ya he hecho a ustedes vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de la base para 20 pollos. En este caso vamos a hacer la regla de 3. Es muy simple hacer la regla de 3. Vamos a calcular hoy en el video voy a calcular para 5 para 10 pollos, para 15 pollos para 50, para 100 pollos, para 200 y para 500. Ya ustedes lo empiezan a hacer para la cantidad de pollos que ustedes ya tengan en su granja o en su finca ¿Entendido? Entonces ya sabemos que 20 pollos se están consumiendo 10 gramos de melaza ya conociendo eso. ¿Entendido? Vamos a hacer la regla de 3. Si para 20 pollos se utilizan 10 gramos de melaza ¿Para 5 pollos cuánta melaza voy a utilizar? Para los que me están preguntando que como es la bomba calórica para 5 pollos pues bueno, miren lo que hacemos. 20 pollos se están consumiendo 10 gramos de melaza ¿Y 5 pollos cuánto van a consumir? Entonces hacemos 5, lo multiplicamos por 10 y lo dividimos en 20 como están viendo acá. 5 por 10 dividido en 20 y me da la cantidad de gramos de melaza que van a consumirse esos 5 pollos, que en este caso son 2.5 gramos de melaza ¿Entendido esa parte? Muy fácil. Hacemos lo mismo con el bicarbonato ¿Qué hacemos con el bicarbonato? Partiendo de la base que 20 pollos se consumen 3 gramos de bicarbonato ¿Para 5 pollos cuánto bicarbonato voy a utilizar? Hacemos la regla de 3 en este caso, conociendo que 20 pollos se consumen 3 gramos de bicarbonato ¿5 pollos cuánto bicarbonato van a utilizar? Pues bueno, entonces 5 multiplicado por 3 dividido en 20 como lo vemos acá, 5 por 3 dividido en 20 me da 0.75 gramos de bicarbonato Ustedes pueden utilizar 1 gramo, si quieren lo pueden subir a 1 gramo Para levadura, 20 pollos están consumiendo 2 gramos de levadura Para 5 pollos ¿cuánta levadura voy a utilizar? Fácil, entonces 20 pollos están consumiendo 2 gramos de levadura 5 pollos ¿cuánto? ¿Entendido? Entonces 5 vamos a multiplicarlo Por la cantidad de pollo por la cantidad de pollo por la cantidad de gramos que tenemos 5 por 2 Y eso lo dividimos en 20 5 multiplicado por 2 dividido en 20 me da 0.5 gramos ¿Entendido? Entonces vamos a hacerlo Entonces 5 por 2 5 por 2 Dividido en 20 0.5 gramos Como lo estamos viendo acá Ahora para la sal Conociendo que 20 pollos se utilizan 2 gramos de sal 5 pollos ¿cuánto? Entonces 5 por 2 10 Dividido en 20 Me dan 0.5 gramos de sal Esto es para 5 pollitos Ahora de agua Conociendo que de 5 a 50 pollos voy a utilizar 10 litros de agua ¿Qué hacemos? Vamos a disolver esa concentración que acabamos de calcular en 10 litros de agua Que sería la solución madre Se deja fermentar por 3 días como ya sabemos Luego de esos 3 días o 5 días Pasamos a un balde de 20 litros de agua Y de allí vamos a tomar 50 centímetros cúbicos Y lo vamos a pasar a los bebederos de volteo Que son de 4 litros en general Y hay de 10 litros O si tienen automáticos también lo pueden utilizar en los automáticos Y así deben crear una mezcla homogénea Ya saben que para los que tienen pollos atrasados Los podemos suministrar por 5 días Para los que están atrasados Y quieren que ganen peso Lo pueden suministrar también los días 15, 20, 31 y 37 Para los que quieren que solo los pollos ganen peso Lo podemos hacer los días 15, 20, 31 y 37 De vida del pollo Para mejorar la integridad intestinal Y buscar un mejor aprovechamiento del alimento ¿Entendido esa parte? ¿Listo? Ahora pasemos a calcular para 50 pollos Ya conociendo esto vamos a hacer para 50 ¿Entendido? Perfecto Pasemos a 50 pollos Entonces aquí ¿Qué hacemos? Para la melaza colocamos 50 pollos acá Si 20 pollos se consumen 10 gramos de melaza 50 pollos ¿Cuánto? Entonces 50 por 10 Dividido en 20 Dividido en 20 Pasamos a la calculadora Y acá hacemos 50 por 10 Dividido en 20 Me da 2.5 gramos ¿Qué pena? 50 por 10 Dividido en 20 Me da 25 gramos Perfecto 25 gramos Como estamos viendo De bicarbonato Se consumen 3 gramos Los 20 pollos 3 gramos Ahora 50 pollos ¿Cuánto? Esto es para que ustedes lo hagan Para la cantidad de pollos que ustedes tengan Entonces 50 Por 3 Dividido en 20 50 por 3 Dividido en 20 Me da 7.5 gramos 7.5 gramos Para los que están ahí Quieren hacer la bomba calórica Para 50 pollos 7.5 gramos De levadura Conociendo que 20 pollos Se consumen 2 gramos De levadura ¿Qué hacemos acá? 50 por 2 Dividido en 20 ¿Cuánto me dan? Fácilmente 50 por 2 Dividido en 20 Si fácilmente Me dan 5 gramos De levadura Eso es lo que tengo que utilizar Para los 50 pollos Fácil ¿No? Es muy fácil Ustedes lo pueden hacer así En sus casas Para la sal ¿Qué pasa con la sal? 20 pollos Se están consumiendo 2 gramos de sal Ahora 50 pollos ¿Cuánto? Fácil Entonces 50 Por 2 Dividido en 20 Eso me da 5 gramos De sal Listo Utilizamos la misma cantidad De agua Porque estamos hablando Que de 5 a 50 pollos Se consumen 10 litros De agua Y eso Pues vamos a disolver Toda esa solución En esos 10 litros De agua Perfecto Se deja fermentar Por 3 días Ya conocen Después de esos 3 días Pasamos a un tanque De 20 litros Y en ese tanque De 20 litros Vamos a sacar 50 centímetros cúbicos Y lo vamos a pasar A los beberos de volteo Listo Si usted quiere Que su pollo Se levante del atraso Hágalo por 5 días Y si usted quiere Que su pollo Gane peso Hágalo Días 15 20 31 Y 37 Entendido esa parte Gracias por estar ahí Gracias por aprender Con nosotros Y si usted quiere Aprender a hacer Para 5 Para 10 Para 20 Simplemente debe Hacer lo que aprendimos Hoy Esas reglas de 3 Son muy sencillas Valle Mire en el blog Todo este contenido Y anote la fórmula Que le acabo de dar Y con eso Usted va a poder calcular Para toda la cantidad De pollos que tenga Y no se va a quedar Varado No se va a quedar parado Porque no sabe Cómo calcularlo Por eso es que lo hago Para que usted Lo haga también En sus granjas Gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente video Chao, chao